Hoy se bebe Hoy se bebe Parece olvidar las penas Hoy se bebe Hoy se bebe Hoy se bebe Parece olvidar las penas Hoy se bebe Te dije que lo iba a hacer Cuando me dijo que me amaba Pensé que era cierto Pero el amor no traiciona Empezaba mintiendo Aunque el alcohol en la salida Y es necesario Va a cambiar el paladar Después de ese trago amargo Hoy se bebe Hoy se bebe Hoy se bebe Parece olvidar las penas Hoy se bebe Hoy se bebe Hoy se bebe Hoy se bebe Parece olvidar las penas Hoy se bebe Hoy se bebe Olvido los problemas en casa Los tengo encerrado Hoy se bebe 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 Por lo que fui Por lo que viene Por lo que no te conviene Te lo digo Hoy se bebe Pero y que es lo que vamos a hacer Un carito sano eh Tú lo sabes Hoy se bebe Eso me gusta Y en que a Pachá le gusta esa báiva Pachá Record Hoy se bebe Eso es lo que vamos a hacer Fernando Torres Real Play Music ¿Cómo te dice? Hoy se bebe Hoy se bebe Para no se olvidar la cena Hoy se bebe Hoy se bebe Hoy se bebe Para no se olvidar la cena Hoy se bebe Hoy voy a beber Hasta la última gota Me voy a emborrachar Por ti y por mí Pues cuando toca, toca Hoy voy a beber Hasta la última gota Me voy a emborrachar Por ti y por mí Pues cuando toca, toca y le digo Hoy se bebe Hoy se bebe Para no se olvidar la cena Hoy se bebe 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 Para no se olvidar la cena Hoy se bebe Vámonos Oye mami Oye mami Ese doble filo Tú sabes que sí No me gusta Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Que vainito que me gusta Ay mamita tú Oye mami Oye mami No me gusta Pa' que baile más agua Aprieta Oye, se va a vivir en ahí Pa' que baile más agua